A medida que iba pasando el tiempo nos hacíamos un hueco para ir calando en la audiencia y además en este proyecto, el cual también hacía colaboraciones audiovisuales. Es el caso de la rondalla escolar de lo divino de Lies Virgen de las Nieves, la cual consiguió la emisión más vista de la historia de esta casa en su primera temporada. Estamos seguros de que a más de uno le entrarán inolvidables recuerdos de esta querida rondalla escolar. Y si no, que se lo pregunten a los compañeros que pasaron por ella y por el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de las Nieves de Santa Cruz de la Palma. Los tres institutos de la zona participaban en un encuentro espectacular y estamos todos muy encantados. Las Navidades, para nosotros, fueron la primera prueba de fuego en las retransmisiones de esta casa. En el caso particular de la rondalla lo divino de Lies Virgen de las Nieves, alcanzó una buena racha de visualizaciones en nuestro canal de YouTube, siendo la emisión más vista de la primera temporada.